Sabes que te llevo aquí, tan dentro de mí, que ni siquiera sé vivir si tú no estás. Sabes que has llegado a ser, tanto para mí, que juntos somos tú la fuente, yo el arroyo. Y es que tú, inolvidable amor, amante, amigo, fiel y compañero de mis soledades. Sabes porque sabes estremecer mi piel, adormecer mi ser y despertarme nuevas ansias cada día. Te llevo aquí, tan dentro de mí, que ya no puedo sonreír si tú no estás. Sabes que has llegado a ser, la única razón por la que todo me parece diferente. Y es que tú, inolvidable amor, amante, amigo, fiel y compañero de mis soledades. Sabes porque sabes estremecer mi piel, adormecer mi ser y despertarme nuevas ansias cada día. Sabes porque sabes estremecer mi piel, adormecer mi ser y despertarme nuevas ansias cada día. Sabes que has llegado a ser, la única razón por el pé, adormecer mi experto. Sabes que es tu, en lugar, amante, amigo, fiel y gua, adormecer mi piel, adormecer mi piel, adormecer mi piel, adormecer mi piel, alejo, amante, amigo, amante y ar greetdar, amante. Gracias por ver el video.